En la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, el secretario de Justicia Jeff Sessions estableció que la defensa de miedo a volver está siendo usada excesivamente por los inmigrantes indocumentados que buscan residencia en Estados Unidos. Están jugando con el sistema, sin duda alguna. El proceso de miedo creíble fue pensado para ser una línea de vida para las personas que enfrentan seria persecución, pero se ha convertido en un billete fácil para entrar ilegalmente a Estados Unidos. La Ley de Nacionalidad de Inmigrantes permite que las personas reciban asilo político si testifican tener miedo de volver a su país de origen. El secretario dijo que la ley especifica que este miedo debe referirse a persecución religiosa, política o por motivos de nacionalidad. El miedo al crimen organizado, venganzas personales o violencia general en un país no deberían ser incluidos en la definición. Pero Jorge Escobar, director de Servicios Legales de Casa, dijo que las declaraciones del secretario son un ataque a la comunidad de inmigrantes. Esta es una retórica que ha repetido el señor en varios instantes. La verdad es una… esto lo vemos más como un ataque a nuestra comunidad que un reflejo de la verdad. Porque honestamente, el sistema de asilo en este país es sumamente complicado y hay muy poca gente que en realidad se aprovecha de él. Escobar añadió que al llegar al país los inmigrantes son entrevistados ampliamente sobre sus razones de cruzar la frontera y que la administración actual lo que realmente quiere es terminar con un sistema migratorio que es humanitario y busca reunificar familias. Irene Serrano, Voz de América, Washington.